Hola a todos, soy Instagram de un video aquí en el canal y esta vez es de Voilá Sorpresa con la nueva promoción de Among Us y como pueden ver ya tengo mi primer sobrecito con mi primer muñequito de Among Us con esa colección de Voilá que la verdad está muy muy genial me gusta, me encanta y bueno son muchos para coleccionar pero lo importante aquí es que ya tenemos una nueva colección y aquí está mi primer muñequito de Among Us muy bien, vamos a abrir estos otros Voilás que son los 8 Bite Pack que solo aquí vienen por el momento y vamos a ver que tal está aquí les dejo el lote para que ustedes igual puedan conseguir los de ustedes y vamos a ver el primer empaque de Voilá que nos sale vamos a ver, vamos a ver y nos salió exactamente un Among Us aquí está, no nos falla ese lote es el bueno y bueno aquí está vamos a abrirlo vamos a ver que nos sale, que nos toca como saben son 19 diferentes más el impostor si no me equivoco y de ahí hay cuatro variantes más así que pues son demasiados para coleccionar pero si se puede, si se puede coleccionar y aquí está me salió otro cristal y ahí lo podemos ver es otro Among Us de este estilo en cristal ahí está ya tengo dos diferentes uno con la cabeza de huevo y este con su sombrero o su gorra de romano ahí está ya tengo dos y vamos a abrir el siguiente ya saben que aquí salen los Among Us miren estos Voilás sorpresa ahí vamos a ver el siguiente que nos sale y el siguiente aquí está perfecto otro Among Us la verdad esta colección me encanta me va a gustar mucho voy a seguir subiendo los videos y espero que a ustedes igual les guste y se suscriban al canal para seguir viendo más aperturas así que pues ya saben suscríbanse vamos a ver el siguiente vamos a ver que nos sale por favor que es algo diferente vamos a ver algo diferente algo diferente y nos salió algo diferente ahí está es otro Among Us cristal pero este tiene un sombrero como de árabe no sé, creo que sí o no sé que sea eso pero aquí vemos el siguiente bueno ya tengo tres tres y todos son de este de este pues se podría decir material que es o bueno de este aspecto de cristal aquí podemos ver un poquito más las referencias de todo esto como les mencionaba muy bien como dice ahí encuentra y colecciona los 19 Spocks más el impostor o sea son 20 y nos dice cada Spock en sus cuatro formas glow, color, shiny, crystal o sea son 19 por 4 dice un mudo de posibilidades para que cada fan tenga un una colección única o sea no nos dicen que obligatoriamente vamos a tener todos es casi imposible realmente si no se arman los intercambios si uno no nos intercambia con amigos pues es casi imposible coleccionar todos tendrías que comprar muchísimos bolas para que tengas toda la colección completa yo me conformo con tener los 19 diferentes no me importa el material no me importa si son shiny, es crystal pero tener los 19 estaría bien estaría padre y bueno ahí está digan ustedes que opinan de esta colección de Walla Sorpresa y no olviden suscribirse al canal y dejar su like para seguir viendo más videos así y bueno van a seguir los videos de Walla Sorpresa con Among Us así que prepárense y nos vemos hasta la próxima chao bye adiós chau